Bueno, pues ya prácticamente estamos terminando, están escuchando ya la Megafonix de que está ya esto finalizando. Así que nosotros vamos a poner aquí punto y final con este vídeo en esta lista de reproducción de Sete Fernández, donde habéis podido ver y disfrutar lo que es el Salón del Manga de Andalucía, que se ha celebrado aquí en el Palacio de Congreso, de exposiciones de aquí de... En el Palacio de Muestra de Armilla, donde ya prácticamente estamos poniendo el punto y final a lo que es este evento. Como veis, ha estado muy bien, aquí viene la gente, dan voces y me ponen hasta nervioso. Y aquí prácticamente vamos a poner el punto y final. Oye, ¿de qué va disfrazada? ¿De qué va disfrazada? ¿De teléfono, no? Sí. ¿Y qué? ¿Por qué te has disfrazado así? Cuéntame. Porque me gusta mucho Fresnel y a Freddy. Ah, está muy bien conseguido, ¿no? ¿De teléfono? Sí. Bien, no, hola, teléfono. Buena pregunta. Hola, hola, ¿qué va a esto? Oye, la de YouTube. ¿Cómo se llama? Sete Fernández. Vale. ¿Qué pone? Por que abogado que me deis, muere un cani. Ah, tú no eres cani, ¿no? No. Abrazo que le ha dicho a mí. Pues, y aquí ya vamos a poner el punto y final a este... Mira, mira, aquí me vamos a llamar. Hola, hola. Aquí vamos a poner prácticamente el punto y final a este Salón del Manga. Vamos a ir saliendo, vengo aquí con el amigo Antonio y aquí vamos a poner el punto y final a este Salón del Manga de Andalucía, aquí en el Salón de Muestra de Armilla, donde hemos estado hoy prácticamente toda la tarde disfrutando de lo que ha sido este Salón del Manga. Ya estamos prácticamente... o se está yendo prácticamente todo el mundo y aquí en el cartel de entrada de este Salón del Manga vamos a poner el punto y final a esta edición, que nosotros volveremos a muchas, ¿eh? Volveremos a muchas. Como veis ya todo el mundo se va para adelante y nosotros aquí vamos a poner el punto y final. Si os ha gustado la lista de reproducción, ya sabéis, suscribirse y prometo, prometo que volveré en otro tipo de eventos de estas características. Así que ya sabéis, suscribirse. Si tenéis alguna duda, comentad en este video tutorial y nos vemos muy pronto. ¡Un saludo!